hola vefóbicos bienvenidos a un nuevo sorteo para patreons el sorteo de febrero como siempre digo muchísimas gracias por seguir apoyando el canal por seguir apoyando el proyecto vamos a seguir creciendo vamos a seguir mejorando el equipo vamos a seguir mejorando otras cosas que ya veréis en el vídeo de presentación de este mes y pues lo dicho gracias a vosotros podemos seguir adelante así que eternamente agradecido hoy tenemos el sorteo doble como siempre tenemos un post human por un lado que lo cambiamos por el pan de mil ya lo informe nos pareció a todos bien el cambio porque el pan de miguel así está agotadísimo pero bueno tenemos este post human edición kickstarter que en el interior tiene las cartas exclusivas del kickstarter muy importante y luego tenemos también este serif o no singham de ambos juegos tenéis cosillas en el canal de este tenéis la vídeo reseña de este tenéis la sección de michael de cuarto de juegos de en solitario en el que explica un poco el juego antes de os pedí unos pequeños deberes el mes pasado con la aplicación por la cual palme cuatro euros ya los me entró un ataque de risa bastante grande porque hoy no creo que me pase sobre todo fue el otro día porque es que no me esperaba semejante bazofia y os pediendo las cosas que pusierais nombre al alienígena y aquí tenemos algunos por ejemplo tenemos a kino eurolo que dice que se llama bartolín de raticulín juan pablo dice que usipufi no entiendo ese nombre tenemos también ángel concha que le ha llamado anacleto paradelo no se dice un nombre apellido poco común que rima y además las dos primeras sílabas son como las de ap 96 epus dice carlitos lechuga tenemos a cron jose que ha dicho que le llamamos tar hugo y big y love nos dice también aquí que le llamamos henry bueno así algún que otro nombre más o menos decente pero habrá que seguir esforzándose en nombres para el para el extraterrestre vamos a ponerlo aquí tengo la cámara un poco hacia adelante ahí vale y vamos a ir a jim allá entonces vamos a configurar el tema vamos a probar otro no porque ya 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 que estamos los dinosaurios que me da mucho miedo venga el fondo marino este vamos con el fondo marino vale play hay que dar a play ahora qué pasa ostras que son a las burbujas y todo de cuidado efectos especiales añadimos efectos especiales lo tenemos es simplemente dar aquí y lo podréis ver así que vamos allá pero no ha sido tan malo o sea el tiburón con el cartelete ha molado más o menos muy cutre la animación pero bueno juan bautista se lleva que me lío este pos human enhorabuena por este pos human todo para ti entero para ti espero que lo disfrutes no ha sido tan malo no ha sido tan malo y ahora vamos con el grupo de guionistas aquí estáis todos vale y vamos a cambiar otra vez el tema no sé los dinosaurios es que ya no quedan casi es que queda el señor el señor científico da un miedo pero brutal venga vamos a probar con el señor científico es el mismo sonido pero un poco acelerado así que vamos allá cándido r padilla cándido de repadilla que se lleva este ser y go no think i'm voy a quitar este sonido horrible vale que lleva este ser y go no think i'm enhorabuena si no me equivoco has llegado hace poco al patrón así que has llegado y has besado el santo como se suele decir disfrútalo es un juego que me ha gustado mucho me gustó mucho en su época y lo seguido jugando ahora que lo ha sacado es por supuesto la versión de hecho en castellano el post human no está en castellano porque no ha salido y para el mes que viene que tenemos pues tenemos por aquí no tengo todo pero bueno tenemos una noche el hombre lobo y el through the age en inglés también porque es la versión nueva la versión mejorada la versión más chula y para los guionistas es aparte de participar en este sorteo participaréis en el rescate el juego de debil este de bomberos cooperativo vale esto es lo que tenemos para este mes que viene así que espero que vaya bien la cosa esto tenía a precio puesto muy mal cosas que tienes que quitar antes de tal pero bueno es de una de las tiendas colaboradoras entonces estos son los de este mes aparte del rescate y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo y